En este miércoles mitad de semana, bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com. Estas son las noticias. Iniciamos. El estado de Sonora alcanzó una temperatura máxima de 47.5 grados a la sombra con sensación térmica de 50 grados. En la estación climatológica El Cubil, municipio de Zahuaripa, y el calor extremo continuará en la entidad Hermosillo, la capital, registró valores de 45.5 grados con sensación térmica de 48 grados, informó La Conagua. El secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón, dijo que la menor víctima de bullying en una escuela de Hermosillo ya tiene un lugar garantizado en una secundaria de esa entidad, pues recibió del gobierno de Sonora una solicitud de traslado y la menor recibirá atención psicológica. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tomó por oficio el caso de bullying en la escuela primaria José María Morelos de la Colonia Palo Verde para determinar la responsabilidad en la que habrían incurrido los maestros y el director, pues la comisión trabaja en las escuelas para erradicar las prácticas discriminatorias. En San Luis Río, Colorado, causó molestia a la ciudadanía el retiro por parte del Ayuntamiento de Cruces, Flores y Veladoras, colocadas en memoria de las 49 víctimas de la guardería ABC de Hermosillo porque se convirtieron en basura, dice un comunicado, y especifica que la acción no fue ordenada por ningún funcionario municipal, pues se trata de labores de saneamiento. El Movimiento 5 de Junio considera que el retiro de las ofrendas atenta contra el derecho de manifestación. Dirigentes de partidos y el Consejo Estatal Electoral abordaron la realización del debate de ideas políticas entre los candidatos a diputado local por el Distrito 17 Obregón Centro, el 27 de Junio en el Centro de Negocios de Lipson a las 19 horas y constará de cinco rondas. Rosana Cobo García, candidata del PRI a la diputación local por el Distrito 17 de Obregón, no participará en el debate que el Consejo Estatal Electoral autorizó y la acción le valió la crítica de los demás contendientes. La Unison publicó este martes en su portal los nombres de los 7.730 alumnos de nuevo ingreso quienes deberán inscribirse por internet. Se imprime la papeleta de pago, se efectúa el depósito en el banco y automáticamente quedan inscritos en la carrera de su elección. El sitio es www.admision.uzon.mx. El 25 de Junio a las 0 horas serán dados a conocer los jóvenes que podrán ingresar a las carreras por corrimiento de lista o tronco común. Al menos 16 alcaldes de los 72 municipios de Sonora no están interesados o no se han acercado para tramitar la entrega de recursos provenientes del común, informó Francisco Monge Araiza, titular de SECOP. Y a pesar de no haber actitud, será el Consejo Ciudadano que tome la decisión para las obras a realizar. El titular de SIDUR, Enrique Torres Delgado, indicó que en agosto se aplicarán recursos federales de 450 millones de pesos en tres obras para Hermosillo, dos puentes, en Colos y Solidaridad, y el otro en Luis Encinas y Navarrete. El gobernador Guillermo Padrés confirmó la llegada de tres nuevas empresas de aviación a Sonora. En el marco de Paris Airshow, dijo que también se siguen los trámites para que otras tres empresas puedan instalarse trayendo derrama económica y oferta de empleo bien remunerado. Las tres empresas quisieron firmar un convenio de confidencialidad, pero manifestaron su interés de ir a Cajeme, Nogales y Guaymas. Un niño michoacano de 11 años, de nombre Luis Roberto Ramírez Álvarez, que ya estudia la preparatoria y da conferencias, cursará la carrera de Ingeniería Física Cuántica en Harvard. A su corta edad, es considerado como uno de los tres niños prodigio del país, pues cuenta con coeficiente intelectual de 152 y 160, equiparable con el físico Albert Einstein. Desde los cinco años, aprendió inglés y de manera autodidacta, aprendió francés y chino mandarín. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con los líderes del G8 para avanzar en el intercambio de información fiscal y en la lucha contra la evasión impositiva de las multinacionales. Después de este encuentro, Peña Nieto viajará a Londres, donde tiene previsto comparecer ante los medios para informar su experiencia con Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Japón, Canadá y Rusia. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias.